muy buenas a todos ustedes y audiencias de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de andrew 54 amigos y señores y esta vez vamos a continuar con el vídeo de modo demoníaco o de modo infierno para conseguir los fragmentos o las misiones para los fragmentos desde el trabajo de edgar amigos y señores yo sé que este vídeo suena un poco pues como inútil para varios para varios ustedes porque pues seguramente muchos ustedes van a decir pero pues es muy inútil elevar a edgar o sea pues está darfer krugel está roxanne o sea pues no es como una pérdida de tiempo de llevar a edgar sí señores yo sé que la mayoría de ustedes van a decir que es una pérdida de tiempo pero como dije en el vídeo pasado de modo demoníaco de la presentación modo demoníaco de la misión de lisbeth obviamente el tercer trabajo de lisbeth dije que existirá un mítimo mítico son rumores o sea pues no se puede confiar tanto en eso porque pues aún no está confirmado pero se cree que existirá un mítico capítulo 7 en donde solamente podemos utilizar a los protagonistas es decir loggy días edgar lisbeth tina cami y amane entonces pues obviamente estaremos ahí bloqueados con esas unidades y si no tiene su tercer trabajo maximizado en algunas misiones modo difícil o modo extra inclusive que pueden haber en ese capítulo 7 como modo demoníaco puede que la tengan un poquito difícil si no tienen el tercer trabajo estas unidades elevadas obviamente pues como sabemos las demás unidades que no son pues que son días tina cami y amane no tienen tercer trabajo aún pero cuando lo obtengan pues será necesario elevarlo elevar ese tercer trabajo ahora bien referente a este tema vamos a hacer el modo demoníaco del del tercer trabajo de edgar amigos y señores y ese es el equipo que vamos a utilizar o que yo utilicé para este caso porque ya el vídeo ya está pregrabado no sé señores dar freckrugel como líder obviamente debo decirle que debo decirles que esta es la mejor unidad a utilizar en esa misión sí señores si no tienen a dar freckrugel pueden utilizar a roxanne pero recomiendo muchísimo dar freckrugel sobre todo por el aumento de resistencia puntos de vida más 50 por ciento el cual es muy útil especialmente para edgar y para ella misma también ataque por disparo más 20 por ciento el cual también da bastante potencia para ella y para edgar también y si ustedes tienen a roxanne el global pues también servirá con roxanne amigos y señores eso no importa si ustedes tienen la habilidad líder modificada por la puerta de la locuría o si no pues si lo tienen así la original como la tengo la mía no importa por cualquier lado da lo mismo sí señores tenemos también a geral con su cambio de clase si ustedes no tienen a geral en el global o pues si aún no lo han conseguido pues pueden utilizar otras unidades como lotilla en caso de que no lo tengan o también pueden utilizar a roxanne acompañando a dar freckrugel que sirve bastante amigos sí señores sirve bastante pero pues digamos que geral es una de las unidades más competentes en este lugar sí señores por su habilidad de conjunto principal cassandra la cual pues es una técnica de tipo nulo ya vamos a ver después por qué es útil os van a ser útiles las técnicas de no tipo en este lugar amigos sí señores por si acaso si ustedes no tienen unidades que tengan ataques de tipo disparo sí señores natalie pues bueno ya sabemos que natalie es como un poco ambivalente meterla en este lugar porque pues don taraz es de fuego el enemigo principal y el que es más tedioso de derrotar es de fuego y natalie es de viento entonces pues hay una como o sea lo que te pasa andrew por qué metes a natalie si va a ser asesinada de un solo golpe por don taraz si sabemos que va a ser asesinada por don taraz de un solo golpe pero si ustedes tienen un plan de acción concreto no va a pasar así amigos sí señores y déjenme decirles que natalie es una de las mejores unidades a utilizar pues porque tiene cambio de clase si ustedes no tienen a natalie pueden utilizar otras unidades ya sea a hosuki es de oscuridad obviamente tiene menos estadísticas que natalie en términos de estadísticas máximas cuando se eleva a nivel 95 pero igualmente sirve bastante o si no tienen a hosuki ni a natalie pueden utilizar también a elizabeth que para llegar a estas alturas me imagino que ya todos ustedes la deben tener o sea pues elizabeth es de elemento agua lo cual pues es beneficioso ya que esta unidad tiene la fortaleza elemental con respecto a don taraz que es de fuego amigos y señores al contrario de natalie pero si ustedes tienen a natalie pues mejor aún amigos y señores como sabemos en el global ni gerald ni natalie tienen cambio de clase pero obviamente no es no es problema amigos si no es problema puedo utilizar otras unidades como las que yo dije anteriormente y como siempre el que estamos obligados a llevar obligatoriamente edgar amigos y señores edgar que pues obviamente es una de las unidades pues es el personal principal que va a obtener el tercer trabajo amigos y señores y que pues obviamente no lo tengo como bien elevado que digamos ya miren esta porquería está un asco sí debo decir está un asco este el tercer trabajo de mi edgar o sea está un asco porque sea nivel 2 pero bueno amigos si no sé más por ahora decir pues empecemos el vídeo esta vez lo hice sin amigos para completar todas las misiones o sea le digo bien decirles esto fue un milagro o sea que yo lo había hecho sin amigos o sea es la primera vez que me esfuerzo tanto por presentarles un vídeo a ustedes así de esta forma amigos sí señores entonces pues si no sé más pues el señor director adelante con el vídeo y ¡Hola amigos! Aquí estamos dentro de la misión y déjenme explicarles unas cuantas cosas que deben tener en cuenta en este lugar. Primero que todo, ¿por qué me refería antes a Geralt como una de las unidades más útiles en su técnica, como la técnica Cassandra? Es porque todos los enemigos aquí tienen resistencia a todos los tipos de ataque, a excepción de ataques de tipo disparo. Por eso es que vamos a utilizar a Geralt aquí para poder utilizar esta técnica de no tipo, que se llama Cassandra, amigos. Ahora bien, si todas las unidades tienen resistencia a todos los tipos de ataque, obviamente en su ataque normal no va a poder hacer bastante daño. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cada enemigo de los que está aquí en este lugar, añade una resistencia total o bastante elevada a un cierto tipo de ataque. Ya sea, uno agrega a tipo corte, otro agrega a tipo salto, otro agrega a tipo perforación, otro agrega a tipo mágico, otro agrega a tipo golpe. Sí, señores. Cada enemigo de los que está aquí agrega una cierta resistencia a un cierto tipo de ataque. Por eso es que digo que los únicos que sirven son ataques de tipo disparo y ataques de tipo nulo o ataques de no tipo. Ahora bien, Natalie aquí es para poder llevar, para poder curar estados anormales y anularlos durante tres turnos para evitar que mis unidades o pues que las unidades se vean afectadas por cualquier tipo de estado anormal que pongan los enemigos. Ya sea confusión, ya sea inmovilización, ya sea inclusive quietud, el cual es uno de los más problemáticos. Por eso es que debo decirles que un curador de estados anormales, un profesor, es bastante útil y necesario llevarlo aquí. Si ustedes tampoco tienen a ninguno de los que dije ahí, por ejemplo, Natalie o Hosuki o también Elizabeth también pueden llevar a Lucrecia. Sí, señores. Lucrecia en su profesión como profesor sirve bastante también de huesos. Además de que es compatible con la habilidad líder de Darth Frickrugel o de Roxanne en caso de que ustedes utilicen a Roxanne como líder para poder incrementar la resistencia a dos unidades del método trueno. Sí, señores. Pero bueno, como sabemos, Roxanne también incrementa estadísticas a todas las unidades. Sí, señores. Pero pues bueno, la más útil aquí, en mi parecer, es Frickrugel. Si ustedes consideran que hay otra unidad mejor que Darth Frickrugel a utilizar aquí, en este lugar, pues me lo pueden escribir en los comentarios. Como siempre digo, pues apoyo mucho los comentarios, las retribuciones, las críticas constructivas a quien, pues obviamente, pues pueda ayudar a la comunidad. Sí, señores. Ahora bien, aquí como podemos ver, utilizamos a Geralt para poder incrementar el poder de su técnica Cassandra. Sí, señores. Primero utilizando su primera técnica, el conjunto principal, la cual pues obviamente, eh... Increíble el poder de la técnica, sí, señores. Además de darse una pequeña aceleración del turno activo de él. Sin embargo, pues ustedes deben... Aquí pues podemos ver que estaba un poquito confundido al inicio, sí, señores. Aquí estaba pues un poquito confundido. Porque pues no sabía a qué enemigos darle. Trataba de darle como a tres enemigos, así de un solo golpe. Pero pues las condiciones del mapa no me lo permitían. Y la posición de los enemigos tampoco. Así que pues me pude pensar, a ver, necesito que Geralt haga mayor daño. Entonces, ¿a qué enemigo tengo que derrotar? Pues a la mafia esta que... Al hombre de la mafia este que incrementa resistencia a ataques de tipo perforación. Una vez derroten a los enemigos de cierto tipo de ataque, a los demás enemigos y a Don Taraz les va a desaparecer ese incremento de resistencia. El cual permite que las unidades que no sean de tipo disparo puedan hacer mayor daño, amigos, sí, señores. Así que hay que tener en cuenta eso, sí, señores. Además, es uno de los logros que hay dentro de la misión. Uno de los logros es decir, derrotar a todos los enemigos antes que a Don Taraz, sí, señores. Ustedes pueden derrotar a Don Taraz antes que todos los enemigos. Pero no les garantizará la completación o pues el completar todos los objetivos dentro de esta misión. Ahora bien, ustedes también pueden utilizar a Edgar en este lugar para poder congelar o poner inquietud a los enemigos. A ciertos tipos de ellos, a los robots estos cabezones no sirve. Pero a los shooters, a los pistoleros y a los de la mafia sirve bastante. Porque pues los deja paralizados. Aquí utilizamos a Darker Kruger como principal nuker para poder mantener a Don Taraz en su lugar, sí, señores. Otro de los que van a necesitar bastante es mantener a Don Taraz en su lugar. Porque el ataque físico que tiene esta unidad lo va incrementando constantemente. Y primero que todo, va incrementándose constantemente. Segundo que todo, no es borrable. Es decir, que unidades que puedan borrar los incrementos de ataque o pues de las asteresias que tenga Don Taraz durante la misión. No servirán de nada porque no se van a poder borrar. Así que hay que tener mucho cuidado. Lo único que podemos hacer aquí es mantener quieto a Don Taraz con técnicas de inmovilización o con paso lento. Para que se mueva solamente un cuadro por cada turno activo de la unidad. Es lo más recomendable que hay que hacer con Don Taraz en este caso, sí, señores. Los únicos estados anormales que pueden ser afectados o con los cuales Don Taraz es afectable. Es con inmovilización y con paso lento. Hay que utilizar o hay que hacer un buen uso de esas dos técnicas. Para poder mantener a Don Taraz quieto en su lugar. Ahora bien, como ustedes pueden ver, Gerard aquí le hizo 8200. O sea, iba a decirlo, ¡pam! Le metió tremendo crítico a este. Es porque matamos al hombre de la mafia. Al deshacernos del hombre de la mafia, pues como dije antes, desapareció la resistencia a ese tipo de ataque que es de tipo perforación. Permitiendo que Gerard Ahogaz ahora sí haga bastante daño. Aquí también tenemos que tener en cuenta el timing o pues el momento en el cual vamos a poder utilizar las técnicas de Natalie, obviamente. Para evitar que los enemigos se aprovechen de algún despiste que el jugador haga o que nosotros hagamos. Y puedan inclusive poner inquietud a los enemigos. Hay que pues obviamente tener muchísimo cuidado con eso, amigos, sí, señores. Muchísimo, muchísimo cuidado. Lo demás es bueno utilizar entre Edgar y Darfur Krugel, sincronizarlos bien para mantener a Don Taraz en su lugar. Que no se mueva, que se mantenga ahí quieto como está ahí puesto, sí, señores. Y Darfur Krugel siguiendo disparando con sus técnicas, obviamente, pues le hace bastante daño, debo decirlo, sí. Le hace bastante daño, es una de las mejores unidades, debo decirlo, es la mejor unidad. Aquí como pueden ver ya todos los enemigos están acabados, obviamente. Me han hecho ya todos, parte de la mafia que está por allá abajo, sí, señores. Y aquí pues vamos a seguir utilizando las técnicas, obviamente. Pues también pueden utilizar a Natalie para poder incrementar estadísticas a los aliados. Ya sea de ataque físico, mágico y agilidad, también defensa física. Para que las unidades puedan tener o puedan resistir más los ataques de los enemigos, sí, señores. Entonces, bueno, amigos, estos van a ser las pautas que hay que tener en cuenta, sí, señores. Primero, cada enemigo tiene resistencia a cada tipo de ataque, a excepción de disparo, sí, señores. Lo segundo, cada vez que mata a un enemigo que dé resistencia a algún tipo de ataque, esa resistencia va a desaparecer. Y tercero que todo, mantener a Don Taraz quieto en el lugar o en lo posible. Si usted no lo puede mantener quieto, utilizar técnicas de paso lento para hacer que obligar que Don Taraz se mueva solamente un cuadro por cada turno durante los siguientes tres turnos activos que él mismo tenga. Aquí como podemos ver, inclusive, pues ahí tuve un despiste y entonces, pues, Don Taraz se recuperó de su estado de inmovilización, permitiéndole, pues, moverse, sí, una buena cantidad. Otra de las cosas que debo decirles es mantener las unidades en el piso elevado, sí, señores, para que Don Taraz, para que, pues, obviamente, Don Taraz no los alcance, sí, señores. Porque tiene técnicas de transportación de movimiento instantáneo, el cual, pues, es bastante doloroso. Y les puede meter un tremendo trompazo a las unidades, o sea, un tremendo trompazo, debo decirlo. Entonces, bueno, vamos a seguir con el video, sí, señores, vamos a seguir aquí, viendo cómo acabó el último hombre de la mafia. Y solo queda Don Taraz. En esta última etapa, pues, yo decidí reservar la técnica de potenciación de ataque por disparo de Darth Kruegel para este final. Aquí tuve que esperar a que Don Taraz se acercara un poquito más para que pudiera utilizar a Darth Kruegel y dejarlo inmovilizado. Sí, señores, aquí como podemos ver, tim, pen, listo, lo dejé inmovilizado, ahí. Aquí con Edgar, por seguridad, le utilicé paso lento, pen, paso lento para que no se pueda mover más de un cuadro por cada turno activo. Con Nathalie, incrementé ataque mágico a Darth Kruegel. Ayer ya lo aparté, porque, pues, ya no, pues, ya no es necesario aquí, sí, señores, ya no es necesario. Aquí otra vez incremento ataque físico, eso es acumulable y no se puede detener, amigos. Aquí incremento en modificar ataque por disparo a Darth Kruegel, el cual es bastante potente, sí, señores. Alejo a Geralt y a Edgar por seguridad, se mantiene quieto ahí. Y aquí utilizamos la última técnica de Darth Kruegel, la cual es potente. ¡Pam! Le metió tremendo daño, o sea. Y así es como termina el video, amigos, sí, señores. Así es como se hace la misión, amigos. O sea, debo decirlos. Ustedes, mientras ustedes cojan la técnica y tengan la técnica bien asegurada, ustedes podrán completarlo bien, debo decirlo, sí, señores. Este es como el equipo más balanceado que ustedes pueden crear, amigos, sí, señores. Así que, pues, bueno, ustedes me escriben en los comentarios qué tal les fue con esta misión. Me imagino que ya muchos lo han completado porque, pues, obviamente apareció este... Como este videotutorial acerca de esta misión modo demoníaco o modo infierno del tercer trabajo de Edgar, sí, señores. El cual se va a llamar, si no me equivoco en el global, se va a llamar como The Hard Boyd o El Duro, entre comillas, amigos. Sí, señores, se va a llamar El Duro, así como lo escuchan ahí, sí, señores. Si ustedes están inseguros de saber cómo se traduce este trabajo, que se dice así en japonés, lo pueden poner en el traductor de Google y les va a traducir en inglés como The Hard Boyd o en español como El Duro. También me trabujo como El Disco Herbido, no sé por qué me lo trabujo como El Disco Herbido, pero bueno. Así que, pues, bueno, amigos, no sé nada más por ahora, pues, espero que les haya gustado este video. Si les gusta, pues, dejar su like, suscribirse al canal para más videos, también seguirme en las redes sociales de Facebook y Twitter. Recuerden que los links los estoy dejando en la descripción para que ustedes me sigan por las redes sociales. Y para los que ya estén inscritos al canal, recuerden, aquí está la animación para que YouTube se dice cuando yo suba nuevos videos. Sin más, amigos, nos veremos en un nuevo video. Hasta la próxima. Adiós.